Hola, niño. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Y usted cómo se llama? Víctor también. Y dime, niño, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, pues estudio la primaria en la Juan Ruiz del Larcón, turno matutino, en Taxco Guerrero. Hay una ciudad donde venden plata. ¿Y usted a qué se dedica? Sí. Yo soy cirujano maxilofacial. Y trabajo en un hospital en el López Mateos del Issste. Vivo en México y a veces en Estados Unidos. ¡Ay, qué padre! Sí, muy padre. ¿Cómo te sientes, Víctor? Bien. ¿Y usted, doctor, cómo se siente? Bien también. Yo me siento muy orgulloso de ti, Víctor, porque veo que en la escuela sacaste buenas calificaciones a pesar de ser un niño muy inquieto. Y recuerdo que siempre tenías muchas, 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 muchas ilusiones. ¿Me puedes platicar de tus ilusiones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Deseaba ser doctor? ¿Deseaba bajar en el mundo? ¿Deseaba tener una motocicleta, bicicletas? ¿Y también deseaba tener algunas novias? Te puedo decir que lo conseguiste todo y más. Porque hoy este doctor con el que tú vienes hablando, soy yo en tu futuro. ¿No te da orgullo? ¿Cómo me ves, niño Víctor? Bien, lo veo muy importante, lo veo como si usted fuera una persona muy importante, lo veo como una persona noble, me gusta su mirada, tranquila, serena. ¿Te caigo bien, niño Víctor? ¿Me cae usted bien, doctor? ¿Me inspira confianza? ¿Me inspira seguridad? Bueno, pues siéntase orgulloso de lo que usted se convirtió, porque esta persona con la que habla soy yo de adulto. Así como yo me siento muy orgulloso de niño, el cual eres tú, y te puedo decir, Víctor, que lo logramos. Hasta el día de hoy puedo decir que lo logramos y lo hicimos muy bien. Así que, venga pues, un abrazo lleno de amor para nosotros. Nosotros nos encontramos conciliados, llenos de amor, llenos de tranquilidad, llenos de paz. Porque, niño Víctor, lo lograste. Este que te habla, te puede decir que lo lograste, Víctor, y lo hiciste muy bien. Te amo, Víctor. Te amo. Esto que acaba usted de oír, amable lector, este video que le paso, es para que usted haga el ejercicio en casa. Y verá que va a terminar llorando. Ame al niño que lleva adentro, porque seguramente ese niño que lleva a usted dentro, tenía sueños. Platique con él de esos sueños que tenía de niño. Acarícielo, apapáchelo. Si lo logró, désele un aplauso. Y si no lo logró, no se enoje. Reconcíliese con ese niño. Vea en qué proceso se perdió. Y retome, retome fuerza, retome brío. Retome energías. Retome amor. Porque mientras hay vida, señores y señoras, hay esperanza. Yo voy llegando a la Ciudad de México. Fui a un viaje. Ya saben cómo es mi vida intenso. Un día estoy aquí, otro día estoy allá. Solamente quise compartirles. Porque también a ustedes que me siguen y siguen mis locuras, os amo a todos. Su amigo, el Doc.